Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. El día de hoy tenemos con nosotros a Adriana Díaz, que es la secretaria del PRD, mis compañeras senadoras y senadores, y particularmente damos la bienvenida a Rosana Luna Porquillo, que fue nuestra candidata por la coalición PAN-PRI-PRD en San Pedro, Cholula, Puebla, y ella quiere llamar la atención acerca de, pues como lo han estado viendo en los últimos meses, los últimos años en este sexenio, pues todo lo que el oficialismo hace para arrebatar nuestros triunfos y le voy a pedir a Rosana Luna Porquillo que ella haga uso de la palabra para explicarles con puntualidad lo que estamos viviendo en este nuevo atropello. Muchas gracias, senadores. Senador, gracias por recibirnos y sobre todo a mis compañeros integrantes de la planilla que hoy me acompañan. Y bueno, pues hemos venido contando que ya a casi tres meses de la elección, como el consejo general, quien debiera de ser la autoridad garante de la democracia, de la participación ciudadana en todo el país, fueron los primeros que violentaron el cómputo municipal de San Pedro, Cholula. Lamento mucho no poderles hacerle la exposición por un tema de logística, pero dejaremos una USB, en donde mostramos cómo fueron manipulando el cómputo municipal para darle la mayoría a la candidata de Morena. Estamos a unos días de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla resuelva y yo confío mucho en que esta autoridad pueda resolver y pueda darle certeza al proceso electoral de Puebla. Hoy no cabe duda que el órgano que debiera de habernos dado certeza a los mexicanos fueron en donde manipularon el mayor número de elecciones para generar una gran mayoría en varios municipios y diputaciones. Así que el día de hoy es venirles a comentar, les va a comentar mi compañero cómo estuvo el manipuleo de la elección desde el Consejo General del Estado de Puebla y hemos presentado denuncia a la fiscalía contra los consejeros. Puebla actualmente los consejeros tienen cerca de 20 denuncias, porque no solamente Cholula, sino en la manipulación de 20 municipios, de cerca de 217 municipios, en donde atrajeron los cómputos municipales y sin darnos las constancias en tiempo y forma reconocen a la mayoría de Morena. Adelante, Benjamín. Muy buenas tardes, agradecer desde siempre, obviamente a la fracción parlamentaria de mi partido, los senadores, secretaria, muchas gracias. En esta ocasión venimos realmente a comunicar lo que ya es un hecho. Tenemos pruebas contundentes que nos fueron entregadas fuera de tiempos. Después de 20 días, o sea, prácticamente un mes, casi, casi un mes, después del cómputo en donde se volteó el resultado que aparecía en lo que era el PrEP, se nos dio dilataciones, tras dilataciones en cuanto a darnos las copias de las actas. Cuando se hizo el cómputo en cada una de las mesas no se nos dio por parte del instituto, fue hasta 20, 20 y tantos días después y después dos meses más adelante cuando se nos facilitó el sistema. Lo que encontramos fue que hay 14 casillas que tienen inconsistencias graves, inconsistencias que hacen totalmente la diferencia en esta elección. Se han identificado y con esas mismas pruebas que el tribunal ha proporcionado a esta planilla que ha presentado la inconformidad, se le ha presentado esta impugnación para que analice estos mismos números. Nos hemos dado cuenta que no coinciden los datos en estas casillas, ya sea porque han sido duplicados tanto en una u otra, cuando no aparecieron dos que están totalmente perdidas, en el SICRE aparecieron números en cero. Vale destacar o vale mencionar que el SICRE fue el causante o el que dio el número para entregar esa constancia de mayoría. Hemos llegado ahorita a darles fe a ustedes y agradeciendo desde luego el apoyo de nuestro partido, a la planilla acompañando a nuestra candidata Roxana, que fue candidata de la coalición, desde luego a mostrarles también las pruebas. Queremos facilitar toda esta información que nos ha sido entregada a ustedes como fracción parlamentaria para que también contemos con su apoyo. Le estamos exigiendo en este caso al tribunal que haga su trabajo. Nos dimos cuenta que los institutos municipal y estatal al parecer no estuvieron dispuestos o más bien no tuvieron la intención de trabajar como debía de ser. Y el tribunal es alguien a quien todavía tenemos la esperanza de que haga el trabajo como tiene que hacerlo. Queremos pedirles el apoyo y queremos comentarles a toda la ciudadanía que venimos a defender el voto de los cholultecas. Cholula decidió y ahorita está en una instancia judicial prácticamente en donde estamos a pocos días y lo único que estamos pidiendo es que no haya inferencia por parte de intereses políticos. Queremos que se apeguen a la legalidad, que revisen las pruebas que ellos mismos nos dieron, que cuadren los números como debe de ser y que apliquen la ley electoral. Pues muchas gracias. Yo quiero agradecerles a todos ustedes y a ustedes por la atención. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Solamente quiero decirles, nuestra compañera obtuvo 22 mil 369 votos y su contrincante del partido, de los partidos oficiales, 21 mil 200. Entonces, francamente, ella ganó la elección. Quiero reiterarte que cuentas con nuestro apoyo solidario y jurídico también. Y bueno, no sé si alguien quisiera hacerle alguna pregunta. Sí, senadora. Les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Bueno, quizás preguntarle si no se quedaron dormidos al hacer el reclamo hasta ahora. Es decir, que ustedes no tenían representantes en casillas, no les dieron bien los datos. ¿Por qué hasta ahorita están haciendo ese reclamo si no es demasiado tarde? Y si en dado caso los consejeros que están en Puebla y manipularon, pudieran ustedes llamarlos a juicio político, porque ¿cómo pueden hacer ese tipo de maña? Bueno, para empezar se tardan mucho en resolver. Obviamente se acudió a todas las instancias locales. Hoy está ya fuera de lo local, del Estado, y por eso confían en que hoy se pueda resolver. Pero lo va a explicar mejor nuestro compañero Benjamín. Sí, gracias. Sí atendimos en tiempo y forma la inconformidad. El hecho de que el Instituto Municipal no quisiera hacer el recuento en ese momento fue un indicador de que algo andaba mal. Cuando se lo llevan al cómputo supletorio al Estado de Puebla, es cuando ahí se da esa discrepancia. Tuvimos representación en cada una de las mesas de recuento y además defensa, y rescatamos a muchos votos y echamos atrás muchos votos nulos. Pero la discrepancia es que por un lado estaban las mesas que generan estas actas, estas actas individuales, y por el otro lado había personal que estaba capturando en el SICRE, que es un sistema que arroja un Excel básicamente, donde no estaban coincidiendo estos resultados. Para tener ese resultado fue hasta que entregan el acta, en tiempo y forma se entregó la impugnación, pero el Instituto no nos había entregado las pruebas documentales para poder hacer esta queja, hasta que el tribunal no las facilita, se las facilita como derecho a defensión de parte de la candidata, y es como ahorita estamos presionando para que esto se lleve por la vía legal. ¿Alguna sanción? La denuncia en la fiscalía está puesta para los representantes del Instituto Electoral del Estado, y se le está dando seguimiento y cause porque eso fue una intención totalmente de mover y de influir en los resultados, favorecer quizá a otra candidata. Y yo quiero decirles que pase lo que pase, vamos a pedir juicio político contra los consejeros. El manipular una elección que nosotros estamos justificando altera la democracia, no sólo de un municipio, sino de un país. Nos ha costado tanto crear estos institutos que generen certeza, que generen participación ciudadana, como para que unos consejeros determina quién gana y quién define una elección. Confiamos en la fiscalía, ya nos apersonamos la semana pasada, ya nos dieron audiencia, estamos en la presentación de pruebas y vamos por el juicio político por los consejeros de Puebla, porque no puede ser un hecho aislado. Puebla denunció hace un mes, la coalición denunció cómo transfirieron los votos para que dos partidos locales funcionaran, y lo hicieron desde el consejo, desde la manipulación del órgano electoral. Así que no sólo es el caso de Cholula, son 20 denuncias que se conocen por la manipulación que se hace. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a las senadoras, a los senadores. Si alguien quiere copias de las pruebas, aquí las tenemos. Gracias.